¿Por qué no lo no es el problema? ¿Cómo está comienzo? Nosotros hacemos sin pretensión. ¿Ya sabes? ¿Ya sabes, no? ¿O lo volvemos a repetir? ¿Qué? ¿Está bien? ¿El hipotón de quién? ¿No, si o no? Sí, no, si. Igualito vamos a tomar en el local Guascaraz este tren. es el aniversario de Género mi mamá, tu señora la ley ahí está todos los mamáticos padre e hijo así soy yo y mi marido mi marido, mi marido, que nos ha dicho que nos vamos a perder ahí ese día, eso nos pide gracias, padre todo el corazón para los brazos marquito no quiero que, Gustana creo que era tu primera vez conmigo, si, no no quieres conmigo, si yo le decía salud señora, lo digo pues es mi primera vez porque mi hijo te está enseñando para las cosas Salud, salud, saludo, salud. Y a ver mis amigos de las redes sociales. Salud, salud. Ah, parece que es un intercedente. Sí, sí, sí. Sí, señor, sería cualquier cosa puede suceder. Si hay un movimiento es porque yo me he caído. Cualquier cosa de este servicio. ¿Qué te remota el epicentro, señor? Ahora sí. El partido de la ciudad. Algo que hay que pasar de tres cosas. Por eso yo no quiero tocar con él porque es una inversión. ¿Qué te remota el epicentro? ¿Qué te remota el epicentro? ¡Échale aquí! Y échale más, serenosa. Y échale más, serenosa. Y échale más, serenosa. Casa llena, casa llena. Y vamos a venir a tomar. Pero es la verdad, pues. Y yo no sabía hasta que llegué a carguer por los cielos. Sí o no. No te salen a borrachitos como lo mismo, mamá. No te salen a borrachitos como lo mismo, mamá. No te salen a borrachitos, no te salen a borrachitos. Más vale un borracho por los cielos, quiero por conocer. Salud, gracias. Para el 30 de septiembre, señores. Con fin, vamos a empezar más con el capítulo. Todo el tiempo, no te salen a borrachitos. Aquí, nuestro Padre, mañana y la tarde. ¡Gos a mí, no te salen a borrachitos. ¡Gos a mí, no te salen a borrachitos. ¡Gos a mí, no te salen a borrachitos. ¡Gos a mí, no te salen a borrachitos.